Para evitar la explicación de la ley 16, sigue derecho durante 30 minutos hacia Puente Naciones Unidas. Almacena a Cana. Bolivia, Bolivia, escucha ya, ya me es a favor apagar la estufa. No se le olvidó, y lo que me da pena es que el cilindro es bastante y está lleno, pero si no se le olvidó, por un poquito se le olvidó. No se le olvidó, por un poquito se le olvidó, pero si no se le olvidó, se le olvidó, y lo que me da cuenta, No se le olvidó, pero si no se le olvidó, se le olvidó, y lo que me da cuenta, No se le olvidó, y lo que me da explicación de la ley 16, chicos. Buenos días tengan todos, primero les muestro lo natural tan bello que se ve y se ve como que fuéramos rumbo al cielo pero vamos hacia el aeropuerto a dejar a mi adoradísima Amparo Promo que allá la estará esperando a ella una escoba, verdad? porque así son los comentarios tan horribles pero mi mamá linda ella va a viajar en un avión ella es linda y el esposo que es tan lindo le paga todos sus viajes, todos sus gastos ella no tiene por qué estar molestando a la gente pidiéndole nada a nadie porque él es muy suficiente él es muy responsable y por lo mismo no la deja trabajar a ella, verdad? entonces ahí se ve el cariño, el gran amor que hay de él para ella como de ella para él, verdad? son una pareja excelente y no tenemos nada, nada que hablar mal de ellos ni tacharlos mal porque son personas que de veras y en verdad ayudan a la gente muy necesitada que Dios los bendiga y qué lindo fue convivir con Amparo una persona muy cariñosa, muy linda y hasta sin palabras me quedo, verdad? y me deja muy triste pero también así como ella vino así tiene que regresar, verdad? entonces ya tuve el gusto de conocerla y gracias a Diosito lindo que nos dio esa gran oportunidad, verdad? y ella aquí va conmigo la vamos a ir a dejar hasta allá en el aeropuerto les voy a a poner a Amparo para que allá hay un escovo especial esperando una gran escova dice mi madre linda con dos grandes alutas ya la oyeron lo que dice ella? quiere hablar? no, acá que hay un escovo muy especial que me está esperando así que en unas pocas horas espero emprender el vuelo con mi escova y mi gorrito a ver si me llevo mi destino final a la casa mi muchachita linda pues ya la escucharon y allá más adelante vamos a enfocar cuando lleguemos al aeropuerto pero los adornos que se ponen allá a la pared ¿qué tiene que decir? está a Pablo no le llego a salir sí sí porque él compró bastante de lo que a veces me hicieron se guardaron ahí están las escobas dibujadas a ver cuál me toca tiene que ser un arco grandecito porque no voy a poder alzar el vuelo pero no sabía usted mi madre linda de que las personas que se expresan así de otras personas es porque ellas no tienen paz en su corazón han sido maltratadas anteriormente en su niñez ¿verdad? entonces ellas esas personas no ven quién se las debe sino que quién se las paga se quieren desquitar con todo mundo pero nosotras sigamos adelante con nuestra sonrisa muy linda ¿verdad? y con nuestras escobitas y con nuestras escobitas ahí vamos camino rumbo al 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 lugar donde se encuentran todas las escobas ajá ajá nomás dich sí tú también aún aún tú el Sí, vamos a ir al parqueo, mejor que sí, porque ellos tienen que esperar. ¿Se pueden quedar aquí? Yo un ratito quizás, si no me voy a tener que ir al parqueo. Aquí ya vamos rumbo a dejar a mi queridísima Amparo aquí al aeropuerto. Para mí fue mucho gusto ver la película. Me sale muy bien, porque yo la quiero mucho. Gracias por ver el video. 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 Bienvenida, el rato que usted quisiera venir. Con su esposo. Y bueno, van a ser bien. Buen viaje. ¿Sabe que a mi casa ya también la esperamos para quien quiera ir? Un viaje. ¿Cómo estás? Sí, yo la acompaño. ¿Más que quiso? No, un recorrido. Lástica, ya no muestra la taposera. ¿Te permite la vaca? No. ¿Ya se ha hecho, a mano? No, no. Bueno, no lo saco. Bueno, dormís. Muchas gracias por todo el video. Muchas gracias por venir a su llegar y por todas las cosas que vamos a dar a Cane. Un abrazo. ¡Miren! Un recordito de Guatemala. Gracias. ¿Se ha hecho, a mano? Yo también hombre, gracias por todo Buen viaje Gracias Mira el reposito de Guatemala Alejes de tierra Ya llevo corazoncito Uno a más Hecho a mano